hospitalizado en cuidados intensivos y ustedes saben que la plaza de la salud, el hall, la unión médica dijeron que ya las posibilidades de cuidados intensivos estaban llenas, no le cabía a nadie más. O sea que si cualquiera quiere esperar para llevarlo a un ventilador a ser entubado porque necesita de eso para poder vivir, no va a poder, se va a morir, como dijo el presidente del hospital metropolitano de Santiago, sentado en el pasillo, porque el dominicano cree que va a resolverlo todo bebiendo muchos romos, fumando y tirándose a los colmadones, no sé qué diablo que le pasa a este pueblo, o será que se ha alejado totalmente de Dios y por esa conducta irresponsable, porque se lo queremos pegar a todo el estado, vamos otra vez a chuparnos en la transición y comenzando el gobierno una cuarentena. Buenas noches, esto va en serio, tiene que bajar el volumen del televisor, hermano o hermana, ya totalmente, para yo poder escucharte. Dime ahora. Oye lo que hay que hacer, el problema más serio que hay se llama la policía, porque mire, la policía va a dar una vueltecita con esto que le queda y viene y se acuerda en su casa y llama, nunca la gente va a la calle y va a ir buscar sus queridos a los colmadones, va a ir buscar sus queridos, y así no, no se puede. Oye, yo le digo que no se puede, porque eso lo viví yo ahora, en estas cuarentenas de ahora, es que hay que poner mano dura, y si hay mano dura, es lo mejor que no hagas nada. Ahí está. Yo te voy a decir ahora en qué consiste la mano dura, después que lea el informe de salud pública. A nivel nacional, hoy ya se han reportado 1.170, ayer 1.140, y ya el 80% de la unidad de cuidado intensivo, sobre todo la clínica privada y hospitales del país está ocupada. Las unidades de cuidado intensivo amanecieron 238 ingresados, incluyendo 120 bajo ventilación asistida, entubado, eso quiere decir entubado, para que sepan. La capacidad hospitalaria de Santiago está agotada. De 424 camas disponibles que hay en todo Santiago, solamente 400, se han ocupado ya 410, eso quiere decir que solamente quedan 14. Las UCI, que tenían 97 unidades habilitadas, están ocupadas 81. Y de esa gente, de esos 81, hay 39 conectados a ventiladores. O sea, que están entre la vida y la muerte. ¿Usted sabe quién está entre la vida y la muerte? Víctor Díaz Rúa. Para que usted entienda, le estoy dando nombres nacionales. El Procurador General de la República, ya no la Rodríguez, dio positivo. Y ya muchísimos senadores y diputados que están calladitos por ahí, algunos lo han publicado dado positivo. Por lo que yo decía, el desenfreno, primero las elecciones, y el desenfreno de esa celebración, porque por lo menos en las elecciones hubieron medidas. Pero ahora, después de las elecciones, en la celebración, en los parques, yo presenté aquí los parques y todo esto, y voy a presentar más adelante. Es un desenfreno único y extraordinario. Entonces, si usted le agrega a eso, en el Gran Santo Domingo, que estamos hablando de un lugar donde cabe, donde está el 55% de la población inscrita de votación, que tiene un millón de gente casi, solamente el Gran Santo Domingo, el 80% de las unidades de cuidados intensivos hospitalarios y las camas están ocupadas, 523 camas ocupadas, 628 y unas 102 personas en cuidados intensivos. Entonces, las cifras son alarmantes. Para que usted entienda, en Puerto Plata, que es donde menos ha impactado, después de la medida que hizo el ministerio, que intervino con la cuestión aquella del peregrino, hay un 46% ocupado, de esos 15 están en unidades de cuidados intensivos. Entonces, si usted le agrega a todo esto, la situación, como ha empeorado en estos días, lo que dijeron los médicos en Santiago, lo que dijeron los médicos en Santo Domingo, pues ya no compramos eso. Comprada, colmados, colmadones, hasta las 8 solamente puede elaborar. La policía va a ir, que no tenga mascarilla, preso, multa y sometido a la justicia, ahora va en serio. Y como aquí hay muchos guapos que no quieren obedecer la ley, porque hay que darle su palo, entonces también, sí, sí, sí. Vamos a tener que decirle a Ney Ardipotiste, lo que, vuelva y diga que hay que tirarlo al piso, darle su macanazo, porque dominicano no entiende. Y eso que están en conjunto de ser frenados, van a enfermar a su casa, a los infelices, a los hijos, a las mujeres, que son los que van a morir. Porque parece que el demonio cuida a estos que beben, que están dados a los placeres del pueblo. Desgraciadamente. Y por eso fue que ustedes vieron, que yo entendí ayer, me dio unos recos, y la correa y la chancleta. Porque los padres de estos muchachos dicen que no pueden con ellos. Cuando yo estaba como defensor en el tribunal de niños y adolescentes, cuando eso comenzó, estudiando a una amiga celeste en una vacación, una madre me llevó, mire, yo no puedo con esta niña de 12 años, con una niña de 12 años, usted no puede. Le vine a traerse de aquí para que usted haga lo que pueda con ella. Eso tenía un nombre. Ah, que los psicólogos dicen que no se le puede dar. antes, cuando se resolvían los problemas con chancleta, calizo, y su pela, y en los pequeñitos, su varita de guandule, por la pierna, no había tanta delincuencia y los hijos eran más obedientes. Pero ahora somos muy modernos. La psicología moderna dice que son los castigos y las restricciones. Y hemos generado una sociedad de delincuentes. Vamos entonces, señor director, con las demás informaciones que trae la prensa hoy. No, de eso no hay que hablar. Ya nadie va a hablar aquí. Aquí no se sabe cuál es hombre y cuál es mujer. Los hombres andan con arete, con piscin en la lengua, en la nariz, con colita, con el pelo largo, tatuado, se maquilla, se arreglan las cejas. Si ya lo he dicho, con moño, se pintan de negro, se ponen pintalabios negros, se pintan las uñas, ya qué sé. Bueno, eso es la modernidad. Y ahí está. Lo dijo Gustavo Montalvo. Lo que dijo en resumen, yo lo voy a leer ahora lo que él dijo en resumen. Hoy ya miércoles por la noche lo que ustedes vieron se produjo hace poco. Se está solicitando el toque de queda. Cientos de jóvenes se concentran en las calles sin mascarillas. Entonces él dice multa, detención, sometimiento, toque de queda, cuarentena. ¿Por qué? Ya nosotros volvimos a ver las estadísticas en el listín, en toda la prensa. Casi 48 mil, ya 47 mil, 671. Van 929 muertos. En el mundo ya hay 13.4 millones de infectados y han muerto 580 mil. Entonces se van a incrementar los horarios para que los especialistas atiendan. Se le va a pagar mejor en las unidades de cuidados intensivos a los médicos por este problema del coronavirus. Dice que el gobierno va a aplicar la habilitación de 582 camas y 395 para hospitalización. Buenas noches, mi hermano. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo no? Vamos a ponerlo inmediatamente. Tengo aquí una denuncia, señor director, me acaba de llegar ahora mismo. Quiero que tenga la gentileza de una denuncia que se hace de manera exclusiva de la gente de la urbanización Mirador El Calla y ellos decidieron pues hacerlo aquí y yo en un momentito se lo voy a enviar para ponerlo. Ya ustedes saben que viene todo esto, prepárense su comprita y se está hablando de algo fuerte que no lo puedo confirmar hasta porque yo soy un hombre que no me gusta vender especulaciones pero hay que prepararse para tener por lo menos una semana cerrado en la casa sin salir. Yo estoy de acuerdo con que tengan una semana, 15 días que nadie salga de su casa. 24-7 tranquilo, te expreso en su casa. Hay que buscárselo porque es mejor pasar trabajo un par de días y no que ustedes lo lleven a una caja donde usted no va a retornar. Hay que estar claro en eso. Hay que bajar la ñoñería. No estamos en tiempo de ñoñería ni estamos en tiempo tampoco de pelo ni de delicadeza ni de nada de eso. entonces vamos señor director y ya dejo el tema del coronavirus métase ahí al al ustedes saben por qué lo grave de la medida que es lo último que voy a decir lo grave que voy a decir antes de ir los titulares lo siguiente en las últimas dos semanas se han contagiado casi la mitad de todos los contagiados que hay en el país de los 47.000 ¿saben cuántos en dos semanas se han contagiado? 13.474 casos nuevos en dos semanas 164 muertes sin el estado de emergencia en el boletín 105 del primero de julio cuando el país comenzó a reabrir la frontera y los servicios se habían reportado ya 34.197 casos confirmados y ya para el boletín 118 47.671 o sea que los muertos para el primer día de julio el 76.5% se le sumaron esos 164 de un total de 929 entonces